Desde la ley de medios, ¿qué puede pasar en 7? Si avanzan sobre Clarín, lastiman la democracia. Y si no avanzan, debilitan su poder como Estado. Se han armado un callejón sin salida. Entonces, me parece que lo que se está dando en este fin de siglo, donde la ley de medios es el último gesto desesperado por romper el espejo, por armar un relato, que contuviera el sueño de lo que ellos creen que hacen. La realidad los lastimaba, el espejo los molestaba, esta ley de medios es la construcción de otro relato de otro espejo. Y en esa ley, en el seno de ese relato, vive la Presidenta y un montón de sus amigos. Y a veces cuando nos dicen lo bien que va todo, uno se queda en silencio pensando qué bien le debe ir a ellos, porque el resto no percibe este bienestar. Es una ilusión de ellos. Me parece que los candidatos que vienen, desde Nayen Scioli, Mauricio Macri, de la Sota, o Biner, los cuatro, tienen un paso importante, no se creen superiores, no son autoritarios, y tienen una idea del adversario y no del enemigo. En ese sentido, la actual Presidenta, Néstor y Cristina, eran dueños de un autoritarismo muy fuerte. Y el autoritarismo no tiene ideología, sólo la usa como decorado. Pero lo que importa es la autoridad. Después la ideología es un disfraz. Y en ese sentido, el decorado, este a mí me da la impresión de que muchos de mis viejos compañeros que estaban en la estación de la Revolución en los 70 y el tren de la historia pasó y no lo subió, llegaron a este punto donde este gobierno les dio un pedazo de poder y se hizo una síntesis entre un gobierno muy conservador y un resto de generación que encontró en ese gobierno conservar un cobijo a cambio de darle una justificación ideológica.